Muy buenas noches, muchas gracias Jorge. Padre, muchísimas gracias. Esto es una ocasión muy particular, única, que yo sepa en la historia de la Universidad Federal, para que estemos con un público amplio para conocer un poco sobre la historia misma de la parroquia. Bueno, muchas gracias a ustedes por su asistencia y también muchas gracias por haberme invitado para participar. Yo voy a escoger un tema sobre un periodo de la Catedral que va sobre el periodo parroquia propiamente y trascendiendo un poco. Vamos a hablar sobre la fundación y de 1770 aproximadamente a 1870. Esto es porque nuestra Catedral primeramente fue parroquia. No nació como la Catedral, como van a hacer en otros sitios, pero va a ser elevada la Catedral en 1864. De hecho, había un edicto en 1844 ya para acelerar la Catedral, pero no se va a dar por la brutitud que se hubiera deseado. Entonces había en nuestro país, había una serie de situaciones que, pues, impedía que se tomara ya la sede de Jalapa para la Catedral. Bueno, vamos a comenzar, vamos a ir pasando a algunas impositivas. A ver si esta cosa no me hace caso. A ver. Ya. Ah, bueno. A ver. Ya. Jalapa pertenecía en el terreno eclesiástico. Pertenecía a el obispado de Tlaxcala. Aquí, tal vez se pueda alcanzar a ver, el obispado de Tlaxcala ya sucede en el pueblo, en la ciudad de Puebla. Y a él pertenecía toda esta franja en color rosa que iba desde el Golfo de México hasta el océano Pacífico. Obviamente en él estaba en Puerto de Veracruz y la ciudad de Jalapa y en Tridón. Bueno, parece que está claro que desde los primeros tiempos la parroquia, pues, tuvo otro carácter arquitectónico, ya lo comentaba, el arquitecto autorrechaza. Pero, sin embargo, hay muchos elementos que sería interesante revisar. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía del sagrario que está aquí detrás de nuestros compañeros, de los participantes. Y, pues, es un sagrario que está en una fundación de tipo marroco. ¿Y cómo lo reconocemos? Bueno, pues, precisamente a través de este tipo de columnas en donde hay un entorchado, que es melicoide propiamente, y una serie de elementos que comúnmente se les llama, y si no estuviera, si está por aquí mi maestro doctor Terán, me daríamos los corromes porque no se va a usar un término en el campo de la arquitectura como Garigoliano. Esto es que estos elementos devolutas son precisamente del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, se le conocen como rocallas. De ahí viene una corriente de la arquitectura donde se le llama rococó. El barroco realmente afectaba, pues, prácticamente todo. La escultura, la pintura, la literatura, la música, y la gastronomía. Muchos historiadores señalan que la barruca se construyó hace la séptima década del siglo XVIII, y en ese momento, pues, el camino estaba en la parroquia del comercio. Recordemos que en Jalapa estuvieron las bellas del comercio, y lo cual le dio un auge a la ciudad, y de esta manera, logró establecerse, pues, una solidez económica, la población tuvo una mejoría de tipo económico-social, y, de consecuencia, la parroquia de la invatilada de Jalapa comienza a construirse en este sitio. Comienza en este sitio porque, inicialmente, estuvo en lo que hoy es el Palacio de Gobierno. Ahí estuvo la parroquia de la invatilada Concepción, pero era una construcción de madero. Esta construcción se quema y comienza el cura, en ese momento, el cura, eh, adónso la tica, comienza a construir. Esto, según los historiadores, se hace en el 772, aquí se puede ver el plano de la ciudad. En el círculo mayor, ahí estaría el núcleo de Jalapa, con lo que es la parroquia, el convento franciscano, que estaba en el parque Juárez, y también estaba la, eh, la, eh, lo que había sido el hospital de San Juan de Dios, y la antigua parroquia. Los otros pequeños círculos que se alcanzan a ver es donde vivían la pura gática que vivía enfrente de la calle de la Revolución y también otro canónico que vivía más o menos por el frente de Lugoyes Panamés. Estaban también otras edificaciones religiosas como la de San José, estaba también ya el Calvario. Decíamos que hacia 1772 los curados José Carlos Cano construye la nueva parroquia mediante las limosas del principiario y el comercio y concluye tres naves. Esto está tomado de un historiador reconocido aquí que es Manuel Rivera Canas y él dice que la longitud de la catedral es de 66 varas. La vara es una unidad de medica antropométrica, es decir, el ser humano mide dos varas. Y a partir de allí pues hay una serie de elementos como por ejemplo el codo, el palmo, el pie, que son medidas de tipo antropométrico y todas ellas están relacionadas con el propio cuerpo humano tiene una proporción que la reconocemos en la arquitectura como sección maudia o compro divino y todas las cosas que se consigue que están precisamente en función del ser humano. Entonces Rivera Canas dice que tiene 66 varas de largo, 36 de ancho que yo lo acabo de cotejar, no son 36, son un poco menos, alrededor de 33, 34 varas y 33 de ancho. Me llama la atención la coincidencia de estos números porque en términos de arquitectura hay mucho que hay que profundizar. 33 es el número de años cuando Jesucristo fue aquí en la tierra. Y entonces puede ser que nuestra catedral esté asociada precisamente al cuerpo de Jesús. Históricamente las iglesias representan, muchas de ellas, una planta de cruz latín que no viene a ser otra cosa más que el cuerpo crucificado de Cristo. Y precisamente donde yo estoy ubicado sería el corazón de Cristo en este espacio. Y es donde se coloca la cultura principal, generalmente de ocho gajos, ocho lados, que también es un número muy interesante. Bien, aquí vemos a la Inmaculada Concepción, la divulgada en el siglo XVIII. Ahí se ve la imagen de la Inmaculada. Y pues aquí cuando hay un festejo de los 150 años que cumple la catedral en el 2014, aquí unos hímonos que nos dan pues idea de cómo está distribuida la catedral. Aquí se ve el hachado, la planta, la cruz latina que tiene la Capilla del Rosario y su corte o fachada, la fachada lateral de la catedral. Y aquí pueden ver ustedes un acercamiento a la fachada de la catedral. Cómo era íntimamente. Y se puede entender claramente que está distribuida como cuatro columnas en la planta baja, dos columnas en la parte alta, hay una serie de rodeos, hay una ventana coral y dos nichos a dos lados. En Ribera Fanas ya donde son ventanas con balcones. A mí me parece que pensar que la parroquia haya tenido ventanas eran lugares que ocupaban propiamente las imágenes de los santos. No eran ventanas para asomarse, no fuera edificio residencial. Y bueno, en otros templos, uno de los elementos principales es que podamos conocer cuando se edifican. Y aquí hay pues varias imágenes, por ejemplo, en Acacinto, donde está el santuario de los dolores, y ahí nos dice que se edificó en 1719. En la torre, la única torre que también tiene la catedral de Orizaba, nos dice que se edificó en 1734. También hay una pequeña iglesia que se llama San Simón de Obrado, nos dice que el 3 de julio de 1813, ese es el de 1803. Y dice que se acabó ese cementerio, siendo alcalde de don Juan Pablo R. ¿Quién sabe qué más sería? Y también en un cuadro señala la fecha de 1803. Aquí, lamentablemente, aunque en primera cámaras nos dice que sí estaba escrito en la fachada, tanto la fecha como el constructor, ya no se tiene debido a la modificación. Y bueno, efectivamente sí es una parroquia barroca, porque pues vemos estas fachadas laterales que sí se conservan tal como fueron en su origen, ¿verdad? Verdaderamente con muchos elementos ornamentales, como son estrellas, los frutones partidos, las pilastras, las medias columnas, triglifos, pero todo acusando un movimiento. Dentro de la parroquia o catedral encontramos también una serie de símbolos que tienen un significado. Por ejemplo, ahí vemos el peñita nunca representa a Cristo mismo. El pez también representa a Cristo, pero en este caso está sobre el globo terráneo. ¿Qué quiere decir? Obviamente que Cristo está como rey de este modo, porque encima está una corona. También está otra figura un poco extraña, como es donde hay un toro, hay un león, hay un ángel y también hay un ángel. Es el tetramorfo, es decir, los cuatro evangelistas, acorde precisamente a sus características particulares. También hay una lámpara que simboliza la luz divina y símbolo al centro, que yo le pregunté al Padre Rafael porque no encontré de qué o dónde está inspirado. Y mucha razón me dice que representa a Jesús abrazando a María. Efectivamente, en la ciudad de Puebla, hay una iglesia en donde está la mayor es de Jesús y la menor es de María. Es decir, Jesús abrazando a María. Aquí en la parroquia también tenemos algunas pinturas relevantes, como las de Miguel Cabrera, que fue uno de los más importantes pintores de la colonia del Virre Ignacio. Y este fue influido por José de Ibarra, otra serie de pintores de la época. Y hay otras pinturas al interior que no están clasificadas. Sin embargo, en mi opinión, varias de ellas corresponden a la mano de Miguel Cabrera. Todas estas imágenes que se ven aquí con la mayoría de ellas fueron traídas en el siglo XIX y muchas de ellas promovidas por Antonio López de Santana. Antonio López de Santana apoyaba precisamente la transformación de esta iglesia. Aquí vemos otra imagen que también representa, es barroco, pero representa el globo terráqueo con unos entrelaces y un binámico arriba. Lo cual quiere decir que es una unidad, una fraternidad que está entrelazada en el mundo y que asciende hacia arriba. Una espadaña que afortunadamente existe en la parte posterior de la parroquia y que la que estaba al frente desapareció. Muchos de ustedes no han entrado a las catacumbas, no las conocían, no hay dos, pero en las fuentes se señalan que hubo tres partiones. Puede ser que haya habido otro allá al exterior. Nosotros también tenemos información de que hay encierros en la capilla del Rosario. Es decir, en la capilla del Rosario.